En este video te voy a mostrar cómo ver tu horario de clases en tu portal de estudiante MyHancock. Se recomienda usar el navegador web Google Chrome o Firefox ya que puede perderse algunas funciones usando otros navegadores. Haré clic en el icono de MyHancock ubicado en la esquina derecha del sitio web de Allen Hancock College. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de MyHancock. Haz clic en iniciar sesión. Coloca el curso sobre la sección registro y horario de clases. Haga clic en mi horario. Se le dirigirá a tu página donde podrás seleccionar el calendario de trimestres que desea haber. Haga clic en la flecha que dice seleccionar término. En este caso seleccionaremos el calendario de otoño de 2021. Una vez seleccionado haga clic en enviar. Ahora podemos ver nuestro calendario de otoño. En las columnas se pueden ver detalles de los cursos elegidos como número de curso de CRN, nombre de la clase que tomará, fecha de inicio y finalización, horas y días programadas de su clase y ubicación. Debajo de su horario de clases estarán los cursos en lista de espera si lo subiera. También puedes encontrar información adicional como el nombre de tu instructor y su correo electrónico de Hancock en caso de que necesitas ponerte en contacto con él. También puede ver la fecha límite de reembolso, el último día para caerse en una W y el último día para caer con la W. Por último, pero no menos importante, también puede ver sus tarifas de pago. Esto se incluye su matrícula, tarifas de salud y estudiantes y información de pago adicional. Y así es como ves tu horario de clases en tu portal del estudiante May Hancock. Si necesitas más ayuda, llama al departamento de asesoramiento no crediticio. ¡Gracias por ver el video!